Extra de Navidad de Loto Quiz En el juego de los números y el círculo de la suerte 15 millones y un carro para cada ganador Las gran ruedas giran a 3 veces para darte más oportunidades 30 millones y una camioneta 50 millones y un camión Y 70 millones y un microbus para cada ganador Loto Quiz, Loto Quiz, seguiremos repartiendo